La transparencia de todos los recursos que en este momento se comercializan, nos referimos a diésel, gasolina, en favor del pueblo boliviano. Las medidas se implementarán a partir de la fecha. El ministro de Hidrocarburos informó que se observó un consumo inusual de combustibles. Se controlará con GPS desde el carguillo de combustibles en planta hasta el uso final. Las Fuerzas Armadas participarán del control de lucha contra el contrabando de combustibles en 12 municipios. Destinarán 170 efectivos. Es que vamos a trabajar junto con la ANH en 12 municipios fronterizos que he mencionado. Cobija, Copacabana, Desaguadero, Tamboquemado, Visiga, Villazón, Yacuiba, Bermejo, Puerto Suárez, San Matías, Piso Firme y Guayaramerín. Que estos son municipios fronterizos. Los controles también se intensificarán en las estaciones de servicio con límites de venta solo a mayores de 18 años de edad y un máximo de 50 litros en zonas fronterizas. El objetivo es cuidar los combustibles que son subvencionados. Estamos hablando de esas personas que se ha identificado también el control por parte de la institución que no solamente iban a cargar personas que se querían para una actividad lícita en este caso, sino personas que iban con sus hijos, con sus bebés y realizaban estos carguillos diariamente. Igual se ha identificado en el tema de repetitividad en estaciones de servicio que 50 vehículos que ya están en dependencias de la fiscalía.